¿Cómo andan amigos? En esta séptima entrega vamos a hablar de los elevadores y el cuadro frontal que son los que van a separar la parte inferior del chasis y la parte superior. Los elevadores son cuatro piezas de metal que van a ir soldadas a 90 grados del chasis inferior como vamos a ver ahora en este vídeo acelerado que hay a continuación. Y por último les voy a mostrar cómo se realiza el cuadro frontal que es la pieza más compleja para realizar, ya que va en dos ángulos distintos. Entonces hay que dar sí o sí una plantilla para poder realizarlo. Aquí vemos el posicionamiento de cada uno de estos elevadores. Vamos a ayudarnos con unos ángulos magnéticos para darle la posición y lo corroboramos con una escuadra. De esa manera nos aseguramos que queden perfectamente a 90 grados. Luego vamos a proceder a puntearlos y a soldarlos. Vamos a proceder a puntearlos. Para el armado del soporte frontal lo importante es armar una especie de matriz, en este caso yo usé madera tipo fibrofácil para poder dar las alturas entre la parte inferior y la superior y de esa forma poder cortar los hierros laterales en los ángulos necesarios para que la estructura quede hecha. Lo que hice fue agarrar como ven una madera de base, le marqué un eje y para saber el centro tanto de la varilla superior como de la varilla inferior. Luego la fijé y suplementé con cierta cantidad de madera fibrofácil para dar la altura que tenían que tener entre los dos caños, siempre paralelos a sus caras. De esta forma nos aseguramos que primero queden con la diferencia de altura que tienen que tener y la diferencia de ángulo. Una distancia que tenemos que corroborar es que la distancia entre cara interna y cara interna de los caños sea exactamente igual a la altura de los elevadores H que soldamos en la primera parte del video, ya que las alturas tienen que ser las mismas porque va a ir soldado el chasis sobre sobre estos soportes. Gracias. 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 Llegamos a la parte más importante. Digamos la parte más clave que es cuando tenemos que soldar este soporte frontal que acabamos de fabricar al frente del auto. Tiene que quedar perfectamente alineado y con el ángulo correcto. Para ello yo me ayudé de nuevo con estos sostenedores estas escuadras magnéticas que me mantuvieron en posición la estructura y obviamente corroboré con una escuadra que la posición sea la correcta. Una vez que estamos totalmente seguros que es la posición que estamos buscando procedemos a puntear y una vez que está punteado por todos los superior, inferior y lateral procedemos a realizar las costuras de a una para no errar. Acá por ejemplo una prueba que hago es colocar caños alineados sobre los elevadores H y corroboro que la altura sea la correcta. De esa forma también podemos corroborar que el ángulo sea el que estamos buscando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!